Y se evapora con otras hermanas Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo de la luz El camino va pasando y yo voy acelerando con quien busca el amor Yo te busco, como un otro Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás en mí? ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor ¿Dónde estarás? 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 Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor ¿Dónde estarás? Gracias el alma yo siento que puedo morir Hoy se bebe Hoy se bebe